Actualidad José Ortega Cano entra en directo a la transmisión del documental de Amador Moedano, Estoy con ustedes y con la más grande. Durante el documental Mi hermana del alma, el youtuber ha hablado por teléfono con el torero y Amador. El youtuber Juanjo Bloch paró el documental cuando aún faltaban 20 minutos para llamar a José Ortega Cano. Juanjo quería reconocer al torero como parte esencial de la vida de la más grande. Recordar a Rocío Jurado es hablar de Ortega Cano, reconoció el youtuber. Muchas gracias, estoy encantado, responde el torero. Ortega Cano asegura que se encuentra bien tanto psicológicamente como físicamente. Estoy bien y estoy hecho, nunca mejor dicho, a una profesión muy dura y difícil. Por muchas cosas que vengan de rebote, nunca se comparará a la profesión tan fuerte que tengo. Todo lo llevo pa'lante, comentó Ortega Cano. Más tarde, el maestro quiso decir unas palabras que había preparado, me gustaría que la familia Moedano, Carrasco y Jurado siguieran los cánones de la convivencia que siempre predicó nuestra querida, admirada y recordada, Rocío Jurado, declaró el viudo de la más grande. Con decir esto quiero decir muchas cosas quiero que la familia sea unida, y me gustaría que mi hijo de 9 años, y medio conozca esa familia y los valores que predicaba Rocío Jurado. El youtuber finalizó la llamada asegurándole a Ortega Cano que hay mucha gente que lo apoya, y que tenga mucha fuerza y siga adelante. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto.